El 12 de diciembre, día de la Virgen de Valvo, era un espectáculo, toda la ciudad. Ahora que fui a Palenque, no los cohetes estaban, pero como nunca. Esa es una muestra de la alegría. Y mi amigo Pedro Miguel dice que hubo menos ahora, y que qué bueno porque afecta a los animales. Ya ven que en todo tenemos puntos de vista distintos, y qué bueno que es así. ¿Cuál es el objetivo principal de un buen gobierno? Garantizar la felicidad del pueblo, que hay alegría. Entonces, claro, eso no se puede inventar, no fue lo mismo este pasado fin de año que el anterior, por las condiciones que ya sabemos.